En todos mis viajes, nunca había conocido una ginebra que fuera diferente a todas. Una ginebra muy mexicana. Cantera Verde. Una ginebra con sutiles notas de agave verde que le dan un fresco y delicioso sabor. Cantera Verde, el gin a la mexicana perfecto para disfrutar en una terraza con un cielito lindo. Cantera Verde, el gin a la mexicana. Cantera Verde